En la industria del entretenimiento a menudo nos ha acostumbrado a esos finales felices que satisfacen al espectador, y en los videojuegos es prácticamente lo mismo. A pesar de que nuestros personajes lleguen a pasar por momentos sumamente duros para hacernos empatizar con ellos, siempre se encuentra la manera de dar resolución a estos problemas y darnos un final feliz. Pero existen obras que para dejar marcadas sus historias en la posteridad, optan por entregarnos un final fuera de lo común, un final en donde no todo siempre sale bien, o finales en donde nuestros protagonistas terminan perdiendo. Ya sabes, un final triste para nuestros héroes, y los videojuegos están llenos de escenas extremadamente emocionales, ya sea con su narrativa, con la construcción de su mundo y la construcción de sus personajes, son capaces de evocar en nosotros infinidad de emociones, desde alegría, frustración, felicidad y tristeza. Y en este video vamos a explorar historias tristes que nos han dejado un vacío existencial con su final tan desgarrador, o triste para nosotros los jugadores. Sin nada más que decir, te presento este top de 7 finales más tristes en los videojuegos. Antes de comenzar, debo advertirles que este video contendrá bastantes spoilers, para que no me lynchen en los comentarios. Número 7 Spec Ops The Line, un thriller psicológico disfrazado de shooter en tercera persona y que nos cuenta de manera mucho más realista la dureza de la guerra, ya que este juego nos hará preguntarnos y plantearnos si nos hacemos lo correcto al derramar tanta sangre, y si realmente el fin justifica los medios. Y esto lo hace rompiendo la cuarta pared. Nosotros tomaremos el control del Capitán Walker, nuestro protagonista. Nuestra misión es confirmar la existencia de supervivientes y la extracción de estos. Varios días antes de que llegáramos, una tormenta azotó la ciudad de Dubái, cortando cualquier tipo de comunicación con el exterior. Y es nuestro deber confirmar si alguien sigue con vida, pero esta misión cambiará por completo su dirección en base a las decisiones que tomemos. El final nos deja con un sabor de boca amargo y triste, mientras contemplamos toda la destrucción y brutalidad que causamos por culpa de nuestras acciones. Dándonos una lección por todas nuestras decisiones que tomamos a lo largo del juego. Dándonos un final bastante triste para nuestro protagonista. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas. ¡Esto es culpa tuya, joder! ¡Déjalo ya, Lugo! ¡No nos hizo caso! ¡No había alternativo! ¡Nos ha convertido en asesinos! No es culpa mía. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. ¿Y si la verdad es innegable? ¿Creas otra? ¿Qué coño ha pasado? ¡No lo sé! ¡Ha dejado de moverse! ¡Walker, despierta! Entiendo. Hay que elegir. La verdad, Walker, es que estás aquí porque quería sentirte como alguien que no eres. ¡Un héroe! Ghost of Tsushima será recordado como uno de los mejores juegos exclusivos para la consola de PlayStation. El jugador sigue a Jin Sekai, el protagonista. Y lo que supondrá un dilema moral a la hora de tener que abandonar el camino de samurai para convertirse en el fantasma y así poder salvar a su pueblo del ataque que está recibiendo de los mongoles. El juego cuenta con dos finales, uno bueno y uno malo, por así decirlo. Aunque los fans del juego consideran que no hay final bueno o malo, solamente diferentes conclusiones. Pero en el que veremos en este top, Jin tiene que batirse a duelo con su mentor, su figura paterna, Lord Shimura, y elegir entre matarlo o desafiar el código samurai y perdonarle la vida. El final que se posiciona en este top es cuando decidimos acabar con la vida de nuestro mentor, nuestro padre, dándonos una conclusión bastante fuerte y triste, además de que viene acompañado de una increíble banda sonora que tuvo que evocar muchas lágrimas de macho en todos nosotros. y aseguraré de que os recuerden como un gran guerrero, un líder sabio. Y mi padre... Gracias, hijo mío. Nos vemos en la próxima vida. Así será. ¡No! 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 Número 5 Metal Gear Solid 3 Realmente no me pude decidir cuál de los dos finales debería ir en este top. Los dos finales, tanto el de Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4, son bastante tristes a su manera, y más por tratarse de una saga tan increíble como lo es Metal Gear. Pero decidí poner en este top a Metal Gear Solid 3, ya que cuando lo jugué por primera vez quedé tan impactado por el final que no pude dormir en varios días. La historia que nos cuenta es cómo Snake se convierte en Big Boss, pero para lograrlo debe de acabar con The Boss, su mentora a quien la respeta muchísimo y quien aparentemente ha traicionado al país desertando a la URSS. Pero lo que no sabe Snake es que realmente está ayudando a su súbdito Snake a cumplir con su misión. Snake debe de enfrentarse a ella y aunque realmente no quiera hacerlo, pues es como una madre para él, el juego nos obliga a enfrentarnos a ella, y tras un increíble enfrentamiento en un campo de flores, el juego nos obliga a darle el disparo final, a una de Boss al borde de la muerte. Después de que Snake se entera de toda la verdad, le brinda un homenaje en la tumba de su mentora. Un final que no importa las veces que lo vea, siempre me hace un nudo en la garganta. Todo lo que hizo, lo hizo para nuestro país. Lo sacrificó su vida y su honor por su nativo. Ella era una verdadera héroe. Ella era una verdadera patria. Shadow of the Colossus cuenta con una historia que en algunos momentos se llega a tornar un poco confusa, pero siempre dándonos un espectáculo visual, eso sí. Nosotros seguimos la historia de Wander, que por amor y en busca de una resurrección de su amada o hermana, que no tengo muy bien en claro qué es, hará un trato con Dormin, el dios que resguarda el templo. Y a cambio de que resucita a nuestro ser querido, deberemos enfrentarnos y darles casa a los Colossus, unos seres gigantes y poderosos que vagan por el mundo. Después de eliminar a los 16 seres indefensos, nos enteramos de que Dormin nos manipuló todo este tiempo para asesinar a estos Colossus, que no eran más que los recipientes para sellar a una fuerza mayor. Con todo esto, Wander termina muriendo para después convertirnos en un feto, y dando inicio a una maldición interminable. Un final bastante triste y patético para nuestro protagonista, que nos hace sentir un sentimiento de decepción. Después de pasar toda esta aventura con Wander, terminamos así, como un feto. Aunque por lo que entienden, el lore da apertura a otros juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3 Brothers, A Tale of Two Sons Este es un juego bastante bueno de esta lista, que nos pone en el control de un par de hermanos, Naye y Naya, en busca de unas aguas de un árbol divino que salvará y podrá curar a su padre enfermo. Ambos hermanos embarcarán una épica aventura, en donde tendrá que sobrevivir y resolver puzles con ayuda del otro. Los hermanos se apoyarán durante todo el transcurso del juego, y en el camino hacia el árbol místico nos encontraremos con una chica a la cual salvaremos. Esta nos acompañará en nuestro viaje, pero esta extraña chica poco a poco comenzará a seducir a Naya, el hermano mayor, causando conflictos entre los protagonistas. Pero no es hasta que la chica muestra su verdadera naturaleza, siendo una araña temible que los puso en contra y sedujo para poder comérselos. Después de que nuestros protagonistas tengan un combate con esta araña, logran vencer, pero en la batalla hieren de gravedad al hermano mayor, Naya. Naya, aún con sus últimas fuerzas, seguirán con la misión, pero solo el hermano menor logrará llegar hasta el árbol místico, a recoger el agua. Después de recoger el agua, cuando va de regreso, observa el cuerpo inerte de su hermano mayor. Con lágrimas en los ojos regresará a su casa para curar a su padre. Y finalmente los dos, padre e hijo, llorarán la muerte de su hijo y hermano mayor. La muerte de su hijo y hermano mayor. La muerte de su hijo y hermano mayor. Número 2 Los zombies son uno de los medios de entretenimiento más populares de las últimas décadas, y en los videojuegos no son la excepción. The Walking Dead Telltale es un spin-off de la serie y nos cuenta la historia de Lee Emmert y la niña Clementine. Iniciamos la historia con nuestro protagonista yendo a prisión por un crimen que de momento no sabemos qué fue lo que pasó. En el camino y en el inicio del caos, chocará la patrulla que lo llevaba y éste logrará escapar, solo para darse cuenta que estará viviendo ante su nueva realidad, una realidad repleta de zombies. Al intentar volver a su casa, se encuentra con la pequeña Clementine, y debido a que la persona que la cuidaba ya no era humana, decide que él se encargará de ella y la llevará con sus padres. De este modo, inicia la aventura en donde conocerán a muchas personas y superarán bastantes obstáculos, así fortaleciendo su relación y sus vínculos, de los cuales nosotros a lo largo de la campaña empatizaremos con ellos, entendiendo su relación padre-hija por así decirlo, haciendo que el final del juego sea mucho más doloroso y difícil. Pues en esta aventura, que está repleta de zombies, no todo puede salir bien. Casi al final de la partida, secuestran a Clementine y Lee es mordido. Con sus últimas fuerzas, John conservando un poco de su cordura, logra rescatar a Clementine, y solo para darse cuenta que los padres de ella ya son zombies. En los últimos momentos de Lee, tiene una pequeña conversación con Clementine, en donde Lee finalmente se despide, y nosotros en el papel de la pequeña Clementine, Clementine tendremos que tomar una decisión bastante difícil, acabar con la vida de ese compañero que nos acompañó durante todo este viaje y cuidó de nosotros, acabando con la vida de Lee. Me también. Antes de contar la historia y el final de este juego, tenemos que darle una mención honorífica a la primera entrega de Dead Redemption, que cuenta con uno de los finales más crudos y difíciles de asimilar, más si lo jugaste siendo bastante pequeño como yo. La primera entrega de Dead Redemption nos hace empatizar totalmente con las aventuras protagonizadas por John Marson, quien se convierte en un forajido para intentar rescatar a su familia de un secuestro policial. Poco después de conseguirlo, se ve inmerso en una trampa, y teniendo en cuenta lo que le está a punto de suceder, aceptando su destino, hace de Cebo para que su mujer y su hijo puedan huir lejos. Después de estar rodeado por una veintena de policías, y aunque intentemos enfrentarnos a todos ellos, John acaba agujereado por todos lados, dando la vida por sus seres queridos. Número 1 Al igual que uno de los puestos anteriores, no me pude decidir qué final debía colocar aquí, los dos finales me parecen bastante brutales, pero para mí el final más triste de toda esta lista tiene que ser Red Dead Redemption 2. En este juego seguimos la historia de Arthur Morgan, unos años antes de los eventos acontecidos del primer juego, donde la banda de Dutch van der Leyen aún se encuentra unida, aunque prófugos de la justicia por todos los atracos y masacres que han causado. Durante uno de los encargos al Leopold Strauss de cobrar unos préstamos que no se habían cobrado, nuestro protagonista contraerá tuberculosis y lo veremos decayendo poco a poco en su salud a lo largo de todo el juego. A lo largo de los delitos que tuvieron que hacer para seguir sobreviviendo, perderán a muchos de sus compañeros, toda esta causa de un traidor en el grupo, una sucia rata, llamada Mika Bell, quien venderá nuestra información de todos nuestros movimientos a los Pinkerton, causando aún más pérdidas de nuestros compañeros y separando el grupo poco a poco. En la última parte de la historia, mientras Arthur Morgan, consciente de su enfermedad y que le quedan poco tiempo de vida, se despide de su caballo y decide desenmascarar a Mika de una vez por todas. Después de un combate en el que poco se puede hacer, pierde y la sucia rata logra escapar. Arthur Morgan, consciente de que le quedan unos pocos momentos de vida, se queda a contemplar una puesta de sol, la más hermosa que la haya visto nunca, sintiéndose bien por las cosas buenas que llegó a hacer en sus últimos momentos de vida, Arthur pierde finalmente la vida, dejándonos a nosotros con un vacío en nuestros corazones. No. No. ¡Gracias! Hay juegos con finales bastante tristes que se quedaron fuera de esta lista, si este video tiene apoyo subiré la siguiente parte, y aunque no tenga apoyo, ya estoy escribiendo la segunda parte así que la subiré en unas semanas. Pero dime, ¿algún final de un juego te ha llegado a sacar alguna lagrimita o ha dejado un pequeño vacío en tu corazón? Si es así, platícame en la cajita de comentarios qué final fue y por qué te evocó esas emociones. Si te ha gustado el video me apoyarías muchísimo regalándome tu poderosísimo like y suscribiéndote al canal. Te dejo mis redes sociales aquí abajito y tú y yo nos vemos en el siguiente video.